William Calderón está en la FM. Hola, soy William Calderón. Bienvenidos al noticiero digital de la FM. Todas las noticias de Colombia en la FM. Se realizó la gran encuesta sobre la elección del nuevo alcalde de Bogotá. Los resultados muestran la tendencia que ha mantenido en los últimos días de campaña. Claudia López es la gran ganadora de esta encuesta. 42% de la intención de voto. Hablamos con la candidata. Todas tenemos a un 22% de colombianos por convencer en Bogotá, de explicarles nuestras propuestas de seguridad, de educación, de salud, de empleo. De manera que eso lo que quiere decir es que hay que trabajar más. Pues los números me dicen que mi mayor rival es la abstención y el voto blanco. Que yo entiendo, pero que tenemos que superar, porque de lo contrario siempre vamos a vivir divididos entre esos de la politiquería. Esto es lo que ocurre en el sector de la izquierda. En la derecha el que está liderando la intención de voto es el candidato Carlos Fernando Galán. Hablamos con él, sacó el 16% de la intención de voto. Yo creo que Bogotá en este momento necesita independencia realmente. Un candidato que no renuncie a sus principios, sacando de apoyos políticos, que no coleccione avales. Y creo que también Bogotá necesita un alcalde que le garantice que se haga el metro ya, que no dude del metro. Las estructuras políticas en Bogotá no definen al alcalde. Los partidos tradicionales están con Miguel Uribe. El candidato Miguel Uribe sacó el 10% de la intención de voto. Esta fue su percepción sobre los resultados de la encuesta. Por cuenta de los egos políticos ganó el populismo, la negligencia hace ocho años y esa historia no la podemos repetir en Bogotá. Y estamos muy entusiasmados y convencidos de que el camino para sacar adelante la ciudad es construir sobre lo construido. No podemos permitir que lleguen a hacer porrón y cuenta nueva. El colero de la encuesta es Holman Morris, el candidato de Gustavo Petro, también de la izquierda. Tiene el 7% de la intención de voto. No obstante, hizo algunos reparos a los resultados. Lo que voy a demostrar en los debates y en lo que viene de la mano de Gustavo Petro en los barrios es que soy la propuesta diferente al modelo peñalosista de Ciudad. Un modelo progresista que va a defender la Van der Hammen, que va a defender el metro subterráneo. El 22% de los encuestados asegura que votará en blanco. Una cifra bien importante que todavía puede estar en disputa para algunos de los candidatos que están en la contienda. El 22% es la intención de los bogotanos para votar en blanco. Hasta aquí el noticiero digital de la FM. Soy William Calderón. Para más detalles pueden entrar a www.lafm.com.com William Calderón está en la FM. ¡Gracias!